Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Hija de Geraldine Bazán quiere ser modelo. La famosa actriz y modelo Geraldine Bazán reveló en Instagram que su pequeña hija Alexa Miranda quiere dedicarse a ser modelo. Resulta que la famosa actriz usó sus redes sociales para compartir un dulce mensaje a su pequeña hija. Y es que la actriz Geraldine Bazán publicó una foto donde aparecen juntas sus dos hermosas hijas, Elisa y Miranda. Dicha foto llamó la atención debido a que la pequeña Miranda realizó una adorable imitación de una de las sesiones de foto que realizó su mamá. Geraldine Bazán compartió dos fotografías donde comparó sus poses de modelaje con las que realizó su hija de 6 años Miranda. La actriz le dedicó un profundo y emotivo mensaje a su hija. No hay nada más poderoso que un alma que está dispuesta a florecer. Si le dan a abrir encontrarán la versión más hermosa de lo que les digo. Mientras me fotografiaban con un marco divino Miranda me hacía fotos y claro, quiso hacer su propia versión, escribió la actriz orgullosa de los talentos y dotes de su pequeña hija Miranda. Y los fans de Geraldine Bazán resaltaron la belleza física de sus dos hijas, quienes son idénticas a ella. Y en varias ocasiones la actriz ha demostrado que tanto Miranda como Elisa son idénticas a ella cuando era solo una niña. Muchos fans están convencidos de que tanto Miranda como Elisa tendrían una exitosa carrera en el modelaje o en la actuación. Pues además de heredar la belleza física de sus padres, el talento interpretativo corre por sus venas. Por otro lado, no hay que olvidar que las niñas participaron en una famosa pasarela en el 2017, donde se robaron todas las miradas. En dicha pasarela Elisa se dejó ver con una actitud muy profesional y su madre destacó su responsabilidad a la hora de tomarse en serio el modelaje. Por otro lado, la pequeña Miranda conquistó con su simpatía y dulzura. Ambas niñas lucieron los mejores looks como todas unas mini modelos profesionales, mientras su mamá contemplaba el espectáculo sumamente emocionada y orgullosa de los pasos que sus hijas han dado en el ámbito artístico, donde ya se dan a destacar. Cabe destacar que Elisa, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ha expresado su deseo de ser actriz. La publicación de Geraldine Bazán generó los elogios de los internautas quienes escribieron mensajes como ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que las hijas de Geraldine Bazán podrían ser modelos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.